Este estudio de la Cepal que acaban de publicar recientemente sobre COVID y plantea que las empresas mexicanas del norte podrían verse más afectadas por la contracción económica de los Estados Unidos, de nuestro vecino del norte, y por un menor intercambio comercial y también por la reducción de las remesas.